buenos días como ya sabéis en este blog nos gustan los retos y hace unos días se nos ocurrió la idea de decir que sí a todo durante 24 horas y cuando digo decir que sí a todo es a todo 100% lo que nos diga cualquier persona sin rechistar y álex en cuanto escuchó esta idea se ofreció como cobaya buenos días álex hombre buenos días hoy es tu gran día no sé si felicitarte o decirte que lo siento hoy me toca un experimento social dicen que va a ser complicado que voy a sufrir mucho ayer estaba un poco nervioso pero yo creo que me va a gustar a mí me va a gustar seguro de momento tengo hambre así que también quieres hacerme el desayuno a mí también sí gracias pero repito alex eh ligereza quiero ver presteza presteza ligero por favor claro que sí por cierto alex estoy pensando todo el mundo sale trabajamos juntos alex y que tú eres como mi jefe no entonces el influencer el famoso al que represento y al que sirvo como firmas a yo estoy pensando que hoy vas a vamos a categorizar no vas a dar un título digno de de mi nivel pero estoy pensando que mejor que me llame no sé y nubecita algodón efervescente señoría o taroncito de azúcar quizás que más que daños taroncito de azúcar también me gusta taroncito de azúcar me gusta si te rompí todo azúcar qué tal juan buen trabajo el esclavo ha hecho un buen trabajo hola albert ha llegado ya estamos en la alex quieres pasar un rato divertido con nosotros y que realizamos tu ropa es nuestra barbie y que dejarnos que te vestamos como nos dé la gana te apetece pasear por barcelona con tu nuevo outfit verdad a ello a a a a a a a a a Yo te merezco un hospital, ¿eh? ¿Te gusta? Te he dicho que esto sería pan comido y lo estoy disfrutando. Lo mejor de todo, tranquila. Lo mejor de todo es que ya que me he ponido un body, me he quitado los casoncillos y voy sin nada. Voy a decir que sí a todo. Podéis ser mala y todo, ¿eh? O sea, podéis poner un coche y bailar. ¡Es buenísima! Pero tenéis que poner una canción con música. Y yo voy ahí y os bailo. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Bueno, me he escondido un poco de Alex para contaros esto y es que ahora nos vamos a hacer algo muy, muy, muy heavy. Le vamos a vendar los ojos y no vas a ver nada de lo que se viene. Vale, Alex, ¿quieres quitarte la boina? ¿La tengo que quitar? Esa no es la respuesta adecuada, Alex. ¿Te quieres quitar la boina? ¡Sí! ¿Quieres ponerte esta camiseta a modo de venda en los ojos? ¡Eeeeh! ¡Hostia! ¿Sí? Ahí, ahí. No veo nada. Da un poco de miedo. ¿Quién me cuida el móvil? Yo. ¿Qué tal? ¿Sexualmente? ¿Estamos viendo? Ah, vale, Alex. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Vale, vamos a llevarlo. Lo tenemos aquí. Y otro, y otro, y otro. Cuidado con la cabeza, Alex. Cuidado con la cabeza. ¿Puedo saber a dónde voy? No. ¿Sabéis lo que estoy pensando? En plan, me siento como si me estuviera llevando a un club de striptease o algo así. ¿No me alejo? No. Ay, Dios. Pero, tío, ¿dónde me estás llevando? Descubrirías de una manera interesante. Te voy a quitar la chapa. Esta mañana he dicho que iba a ser fácil, pero os digo una cosa, que estoy un poco nerviosa. Vale, amor, ¿a dónde crees que vamos? ¿Dónde está la cámara? Estoy asustado, pero por las pistas que voy escuchando por ahí, lo voy a pasar muy mal, eso me lo han dicho. Y para que me estén diciendo ya que lo voy a pasar muy mal yo, estoy asustado. Yo solo te lo dije porque no quiero que te mueras. Pero es que, tío, eso es lo que me ha dado miedo. La rodilla no me puede sufrir, por favor. Después, algo de un striptease, tío. Strip club, algo así. No sé por qué, tío. Tengo como una intuición de algo de eso. ¿Una clase de striptease? ¿Me van a dar una clase de striptease? ¿Es eso? Nosotros no te van a responder a nada. ¿Es eso? ¿Alguien me va a desnudar? Ah, por eso me han dicho, tenemos que llevarle sí o sí el pantalón porque no sabemos qué va a pasar. O sea, por eso tenía la intuición, porque iba a quedarte en pelotas. Alec. ¿Qué? ¿Te apetece llenarme el depósito? Sí. No, puta, me va a arruinar. ¿Vas a apagar así? Pero aquí yo... ¡Wow! Vale, sí. Tengo que a otra. Alec. Llega el momento. Puedes pedirle que me llene el depósito. ¿No lo puedo llenar yo? Sí. Hola. Voy un poco jodido, ¿eh? ¡Eh! ¡Oye, epa! ¿Es ahí o no? Ahí, ahí. Ahí está. Madre. No lo pongo, no lo pongo. ¡Eh! Espera, espera, espera. ¡Eh! Ahí, ahí. Está bien. ¡Eh! ¡Pero, pero! Ahí casi, casi. Sí, de arriba está suficiente. Ahí, ahí. ¡Ahí! Un poquito de choque está bien. Vale, si vas a tu izquierda, entras. ¿Ahí estoy en la puerta? Sí, ahí está la puerta. Muy bien. Y a partir de aquí tú solito. Aquí tú solo, ¿eh? Alec, ¿quieres hacerlo tú solo a partir de ahora? ¿Sí? ¿No me habéis ayudado en serio? No. ¡Hola! No, aquí no es, a otro grado. ¿En serio? ¡Hola! ¡Hola! ¿Recto? ¿Recto? Más o menos, sí. Más o menos. Poco, poco. Cuidado que hay aquí el confiador. Más o menos que más, ¿no? No, va, que perfecto, eh. En serio, ahí. Te acercas a gana. ¡Recto, recto! ¡Ay, no puedo más! Más o menos. Tienes cuidado que vas a... No, tira, tira. No, tira, tira. Pon la mano, no te hagas el mostrador. ¡Ey! Ya has llegado. Y ahora ya puedes. Ahora sí. ¡Vámonos! Gracias. Bueno, ahora tú solo, ¿eh? ¿En serio? Pero ya has tenido tiempo de recorrido. Me lo cuidas bien. Nosotros vamos a organizarlo todo. Cuidadme, cabrones. ¡Guau! ¡Qué cague, chaval! ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien o qué? Alex no tiene ni idea de lo que vamos a hacer. De nada, ¿no? De nada. Va a morir. Alex, ven para aquí. Te queremos poner unos arneses. Sí, sí. Escúchame. No, 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 no. Ponte, ponte, ponte. Alex, haz caso. Escúchame que no. Tira para atrás. Vamos a hablar antes. Miguel, que tengo mucho miedo, tío. Que no sé dónde estamos. Espérate. Esperamos. Podrías esperar un segundo y hablar un segundo. Tienes que confiar en nosotros. El día va de que dices que sí a todo porque confías en nosotros. Alex, tenía que decir que sí a todo. Pero no confía en vosotros. Espérate, por favor, que me está poniendo los arneses. Por favor, dejadme hablar un segundo. Habla. ¿Sabes el miedo que tengo con los ojos prendados? En serio, te juro que no estoy hablando de broma. No quiero saltar de un puente, si es lo que vamos a hacer. Tengo miedo, pero que creo que me voy a morir, tío. Que tengo los ojos cerrados. ¿Está en peligro mi vida? No. No. ¿Me vais a dejar, por favor, ver antes de hacerlo? No me mintáis. No. No me mintáis. Estamos con profesionales. Tío, hermano, que tengo mucho miedo, tío. Que tú te imagínate mi situación. No lo harías. Pero que no me quiero morir. Que ahora mismo podríais estar a punto de tirarme un puente sin arneses y me lo creería. Hay pero probabilidades de morir. Paula me ha dicho que me podía hacer daño. No, yo no he dicho eso. Paula me ha contado cosas, Miquel. Es que no sabes lo que está pasando para nada, eh. Hombre, me están poniendo un arnes. Me duelen los huevos. Cuidado. Por favor, tío. Te avisamos antes de que... Me lo voy a quitar, tío. No. Miquel, no me hagáis nada, por favor, tío. Todavía no, todavía no. Te lo digo desde el corazón, Miquel, que estoy sufriendo de verdad, tío. Que no sabes lo que está en los ojos cerrados. Mi amor, confiadme. ¿Ya lo podéis llevar? No, bueno, vale. Escuchadme una cosa, suscriptores. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí. Por delante, tío. Las bromas siempre me ha dicho mi padre que son graciosas cuando le hacen gracia a todo el mundo. Y ahora mismo no me hace gracia. ¿Podré ver el vídeo? ¿Estaré vivo para el vídeo? Sí, de hecho, tendrás esto en tu mano. ¿Qué es eso, tío? Tienes que soltarte un poco. Venga, camina. ¡Dámelo! A ver si descubres lo que es. Una O. No. Miquel, ¿qué voy a hacer, Miquel, tío? Vamos poquito a poquito. Es que es gracioso, me parece un cagado, pero a mí me gustaría veros a vosotros. No, no. Ah, no, yo ya estaría aferrado en el coche. Sí, sí. A mí no me hubiera incibado. Y el striptease, yo prefería el striptease. Mira, ahora vas a notar que subo. Pues tú subes. ¿Sabes que no me gustan las alturas? ¿Por qué me haces hacer esto, tío? ¿Y para qué sal? Justamente por eso, Alex, porque tienes que decir que sí a todo. Bueno, en serio que da mucho miedo, ¿eh, Juan? Ya, ya, pero tú tienes que confiar en nosotros y ya está. ¿Cómo vas a confiar en vosotros? ¿Pero estamos locos o qué? Alex. ¿Cómo se dice? Sí, te rompí, te voy a buscar. Sí. ¿Mi vida ha corrido algún película? No vas a morir, Alex. ¿Me voy a hacer daño? Hoy no vas a morir. ¿Me voy a hacer daño? Tampoco. Pues este arnés me duele un poco en los huevos, ¿eh? Es lo único, a lo mejor un escozor. Que no voy a tirarme sin abrir los ojos, estáis chalados. ¿Tú no quieres que hacer nada? Claro que sí. Me ha... Lo cierto es que se podría quitar la venda y aún no lo ha hecho. ¿Pero me la puedo quitar? No, 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 no. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Vas a ser valiente? Sí. Juan, por favor. ¿Vas a ser valiente, Alex? Juan. Si ahora mismo me tiro de un puente sin ver nada, en el momento, en el vacío, te juro que me desmayo. Y se me cae la GoPro Max. Y no os estoy mintiendo, tío. Es que parece que estoy de coña porque me río. Tío, que lo estás haciendo súper bien. Me ha evapado. No, es que me lo digo a mí mismo para estar más tranquilo cuando hago los nudos. No, 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 no. ¿Estás primero haciendo nudos? Me miré a ir a un tutorial en YouTube, ¿sabes? Y yo creo que lo voy a hacer bien. Mira cómo me tiembla la mano. A ver, chavales. Entiendo que me voy a tirar de un puente por donde estábamos. Espero que sea puenting. ¿Quieres que te ayude? Espérate, yo te aguanto, ¿eh? Sí. Ay, no me mires yo bajo la falda. ¿Puente así de frente? A ver, yo lo he cogido, ¿eh? ¡Buah! ¡Vale, bro! ¡Tres! Espera, 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 espera. ¡A tres, dos, tres! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que no estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Pau! ¡Eres el puto amo! ¡Te quiero! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Dios! ¡Aaah! 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 ¡Ajaja! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Que quede claro que he dicho que sí a todo hasta cuando no había cámaras grabando durante Durante 24 horas, bueno, durante todo el día Aún me quedan unas horitas ¿Qué voy a aprovechar? ¿Qué queréis? La verdad es que por la mañana pensaba que no iba a ser tan duro No ha sido muy duro al principio Algunas cosas me daban mucha vergüenza Pero lo que ha sido heavy de verdad Ha sido ir con los ojos vendados una hora en el coche Tengo que decir que cuando ha llegado Alex al puente Y nosotros ya estábamos antes hablando con el chico Lo ha organizado todo Lo he visto muy acojonado Pero más acojonado que nunca creo yo Bueno, superinteresting Pero se nos acaban las 24 horas Y hay que aprovechar el tiempo Yo tengo una sorpresa ¡Alex! ¿Quieres un tatu nuevo? ¿Lo dices con un boli en la mano? ¿Qué es eso? Es la aguja tatuadora ¿En un boli? Lo vamos a hacer a mano casero ¿Es tu sorpresa? ¡Es tatuado! ¡Un tatuaje! Te ha hecho una pregunta Alex, ¿quieres un tatu nuevo? ¡Sí! ¿Puedo elegir el tatuaje que me hago? Sí, elijo yo el tatuaje Le obligamos a que sea la carita Porque todos tenemos la carita Ahí Esa carita ¿Me la puedo hacer en un sitio disimulado? Sí A ver, Alex Si te lo quiero hacer en un sitio poco visible Paula lo lleva en un dedo a la mano Yo me lo quiero hacer en otro dedito a la mano Tú que eres un tío importante Te lo voy a hacer en un dedo de pie Porque soy un dedo de pie Porque soy un dedo de pie No lo ha repasado ¿Cómo quieres los ojos? ¿Los quieres redondos o la raya para abajo? ¡Qué línea! ¡Qué trazo! ¡Hostia! Va a ser grande que te cagas, eh ¡Me encanta! ¡Me encanta parar los ojos que lo has hecho! ¿Te ha quedado bien? ¿Durar nada? ¿Apreciónarte? ¡Va a durar! ¡Está guapo! ¡Te lo esperaba más sutil, ¿verdad? ¡Ay! ¡Música maestro! Enseña mi tatuaje Quiero ver mi tatuaje ¿Te ha quedado? ¡Oh yeah! ¡Así, sí, sí! ¡Y primer tatuaje superado! Muy bien, Paulita ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¿Hola? ¿Y el agujero del calcetín justo al lado? ¿Qué tal? Me encanta ¿Te ha gustado el día o no? Compilación del día Me voy vestido de una forma especial No voy a criticar nada Y tengo un tatuaje nuevo Estoy vivo, tengo todos los huesos A pesar de que me has asustado ¿Te has tirado un puente? He tirado un puente Tú, la verdad es que me he sentido Más vivo De lo que me había sentido en mucho tiempo Conclusión No hay que pensárselo tanto Decir más que sí Hacer locuras Cosas que te den miedo Decir que sí, hacerlas Tirarte de puentes con los ojos cerrados Pero algunas cosas de esas que tenéis dudas Sí, no, sí, no Sí Mira, Paula Está cagadísima ¡Hostia! Ha saltado ¿Y cómo te sentías después de saltar? Cuando recuperé mi cel Porque me llevo un poco ¿Estabas en tenta? Sí ¿Estabas ahí? Me había gustado No sé qué tal, no sé qué Era... Pero un momento pensaba que era lesbiana Porque me mirabas así Con unos ojitos ¿Un poquito de música? ¿Puede una musiquita? ¿Para acabar el día? Sí Vamos a acabar el día de forma motivante ¿Vale, Aves? Alex, palpita Siente la patata Frita Alex, palpita Siente la patata Frita Alex, palpita Siente la patata Frita Pippa Woooo centered Sof Fuera A